Hola amigos del Capitalino, mi nombre es Daniela, bienvenidos un día más de adopción. El día de hoy vamos a tener una dinámica diferente, pues vamos a estar acompañando a todas las asociaciones y a todos los rescatistas en esta marcha a favor de los derechos de los animales y en contra del maltrato animal. Acompáñenme. Hola amigos, estamos con... Julio. ¿Y con? Nala. Ok, Julio Inala, bueno, es su compañero perruno y lo adoptó, entonces nos va a contar perdón un poquito de cómo lo rescató, cuál es la historia y todo eso. Pues mira, mi hija estaba buscando en algún momento adoptar un perro, nos pusimos en contacto con gente en Facebook y pues un día llegó una persona, nos enseñó al perrito, bueno a la perra y pues no la dejó, así tal cual, ¿no? Este, pues ya llevamos con ella que cuatro años, pues es mi compañera de ejercicio, corremos todos los días, este, y pues bueno, es un personaje y una, pues alguien más en la familia ya, ¿no? Estamos muy contentos con ella. ¿Qué tanto te ha concientizado a ti y en general a tu familia el hecho de tener una perrita adoptada? ¿Qué tanto hace que tengan más empatía hacia los animales? Pues este, la verdad es, creo que de las primeras perras adoptadas en nuestra familia y pues muy contentos, la verdad es que sí, nos ha ayudado a darnos cuenta de que es importante no comprar perros, sino adoptarlos, ya hay muchos en la calle, este, y pues creo que es algo que debemos de hacer todos para el cuidado de los animales. ¿Qué le dirías a nuestra, a nuestro público, perdón, que vea esta sección acerca de los animales, un consejo que les quieras dar, un consejo acerca de que compren, de que adopten, perdón, y no compren? Pues mira, es importante que un perro es una responsabilidad de mucho tiempo, de muchos años, creo que es importante tener claro que lo vas a querer, lo vas a cuidar, lo vas a procurar, que va a costar dinero, que hay que cuidarlo con el veterinario, vacunarlo, y pues esa es la conciencia, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, este, tomar una buena decisión en adoptar un perro, un gato, cualquier animal. Muchísimas gracias y muchas gracias por haber adoptado a esta hermosa. Gracias. Gracias, qué amables. Estamos con... Ivana. Bueno, Ivana nos cuenta que ella tiene una perrita rescatada, por obvias razones, hoy no la trajo a la marcha, porque hacía calor, etcétera, pero nos va a contar un poquito de cómo la rescató y la historia de su mascota. Bueno, nosotros la encontramos en una carretera, realmente estaba muy pequeñita y estaba súper maltratada, tenía sarno, sarro, perdón, tenía pulguitas, de verdad estaba muy mal, tenía un golpe súper fuerte en el ojo, y pues cuando la vimos, como que se acercó, le intentamos dar de... bueno, dar comidita, y luego, luego la vomitó, entonces pues ya eso fue como que lo que hizo que nosotros no la lleváramos, y ya ahorita tenemos un año y medio con ella y está súper bien, ya está muy crecidita y súper bien. ¿Qué tanto te ha concientizado a ti acerca de los animales el tener una perrita que rescataste? Pues la verdad mucho, y creo que todos deberían de poner un granito de su parte para que pues esto se haga más grande, porque sí es muy lamentable ver cómo están los perritos en la calle y más en las carreteras, o sea, saber que tal vez mi perrita pues tuvo más hermanitos y que a lo mejor no fueron rescatados y que pudieron morir ahí, entonces sí, sí es de concientizar mucho a la gente para que ayude y si se da la posibilidad y puede, pues que también adopte un perrito. En estos últimos días hemos visto que se han viralizado casos terribles de maltrato animal, ¿qué le recomendarías tú a la gente, a todas esas personas que dicen yo no puedo hacer nada, es que no es mi problema, no me meto? ¿Qué recomendarías tú que se hicieran esos casos o qué harías tú? Pues yo creo que apoyar mucho, o sea, esto es de apoyar muchísimo porque pues los perritos no tienen voz y se ha viralizado muchos casos de que de verdad es un maltrato muy extremo el cómo las personas son tan cínicas y no tienen como que ese corazón de decir no se lo voy a hacer porque no se puede defender porque sé que no me va a hacer nada a mí, o sea, entonces yo creo que apoyar mucho a todos los perritos y a todos los animales y que la gente también pues sí diga como sí tenemos que hacerlo para que esto se haga más grande y podamos ayudar a muchísimos más perritos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por ayudar y por rescatar. Hasta luego. Muchas gracias. Hola amigos, estamos con Maribel y con Alejandra Gómez Pazerito. ¿Cómo se llama su perrito? Rocco. Me comentan que su perrito es adoptado y nos van a compartir un poquito de su historia. Pues yo lo encontré en un estacionamiento y la verdad es que estaba solito, pero así pasaron durante como una semana, entonces le llevábamos comida y se acercaba a enero y iba a hacer mucho frío, entonces me dijo, mija, vamos a llevarlo, le dije, bueno, pues ya, y fue así y tiene como un año de edad, tiene un año de edad y apenas tengo con él desde enero. ¿Qué tanto creen que les puede sensibilizar a las personas al tener un perrito y sobre todo rescatado? Porque pues ya el hecho de haberlo rescatado siento que te da otra perspectiva, ¿cómo les ha a ustedes cambiado la vida en ese sentido? Mucho, muchísimo, porque yo, de hecho yo soy asmática y creo que ya me curtí, creo que ya me curtí y son un amor, es como una bendición, o sea, no te falta la alegría en tu casa. Por último, ¿nos podrían compartir un consejo para todas las personas que vean nuestra sección acerca de los animales, algo que les quieran recomendar acerca de los perritos de la calle, de los que tienen en casa, lo que ustedes gusten? Que les den mucho amor y mucha paciencia, porque lo necesitan mucho. Muchas gracias y muchas gracias por haber rescatado este hermoso. Adopten, adopten, adopten. Claro que sí, muchas gracias. Hola amigos, estamos con Angélica y con Lolita. Ok, estamos con Angélica y con Lolita y ella nos está contando que su perrita es rescatada y ahorita nos va a compartir su historia. A Lolita la atropelló un taxista y mi hija fue a auxiliarla y la vio muy gordita, la llevó al veterinario, fue ahí en Toluca y le dijo que estaba embarazada, entonces tuvieron que sacarle los bebés porque del golpe y algunos ya, entonces le quitaron ocho bebés, se le esterilizó, la gente apoyó para la esterilización y los cuidados que se le dieron en la veterinaria y la habían puesto en adopción, pero terminó quedándose la mi hija junto con Kira, entonces ya es de la casa ella. ¿Hace cuánto tiempo tienen a la perrita? Como seis meses, más o menos, como seis meses. Sí, como seis meses. ¿Qué tanto crees que te sensibiliza, perdón, tener una mascota en casa y sobre todo tener una mascota rescatada? Ay, es muy bonito, muy bonito, te cambia la vida, cambia tu corazón teniendo animales y más si son rescatados porque, pues por todo lo que vivieron, de hecho ya no tiene todos sus dientes, nos decía el doctor que la habían agarrado de sparring, que por eso le faltaban dientes, que porque se ve que la agarraban para que los otros perritos le pegaran y de ahí pues se ve que la soltaron a la calle y fue cuando la encontraron, pero este, cambia mucho. Y por último, ¿qué consejo le darías a todas las personas que ven nuestra sección acerca de los animales? ¿Qué les recomendarías o qué consejo les podrías compartir? Pues quien tenga animales en casa, que los cuiden mucho, que traten de traerlos siempre con su placa, su correa, siempre que salgan con ellos deben de traer correa en la calle y si ven algún perrito o algún gatito, no sé, y si pueden apoyarles dándoles, no sé, un sobre o poniéndoles agüita a los perritos de la calle que lo hagan o apoyar alguna organización, no sé, con alimento o con veterinario o con vacunas o con un poquito que podamos aportar, este, la gente hace mucho. Muchas gracias y también muchas gracias por haber rescatado esa hermosa. Gracias. Y bueno amigos, esto fue todo el día de hoy en otro día más de adopción. Espérenos en la próxima y no olviden seguirlos en nuestras redes sociales, el Capitalino MX. Hasta la próxima. Hasta la próxima.